Hola, hola, queridos amiguitos. Bienvenidos a nuestro pan cotidiano de hoy que se titula Semillas de mostaza y mover montañas. Les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 17 versículo 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Había sido una vergüenza para los discípulos estar allí, de pie, frente a toda aquella gente y que el demonio les desobedeciera. Tal trago amargo era difícil de digerir, así que cuando estuvieron solos con Jesús le hicieron la pregunta, ¿por qué no pudimos expulsar al demonio de ese muchacho? Por vuestra incredulidad, respondió Jesús. Cuando Jesús les contó sobre su muerte inminente, sus mentes se habían nublado por la tristeza, y cuando eligió a los tres para subir con él a aquella montaña, los otros nueve se pusieron celosos. En lugar de orar y meditar en las palabras de Cristo, comenzaron a acumular pensamientos sombríos y dieron vueltas sobre todos sus problemas personales. Nunca podemos ganar una lucha contra el enemigo con un espíritu de tal magnitud. Con demasiada frecuencia las personas se arrodillan cuando están enojadas o molestas, y solo siguen la formalidad de la oración. No es extraño que parezca como si estas oraciones rebotaran el techo. Si vamos a derrotar al enemigo, primero debemos ir a Dios con un sentido pleno de su grandeza infinita y de nuestra gran necesidad. Debemos estar dispuestos a poner nuestro orgullo a un lado y permitir que el Espíritu de Dios nos aleje de nuestro ruin egoísmo. Jesús contó sobre la semilla de mostaza que es pequeña y así y todo mantiene el poder para crecer y convertirse en una planta muy alta, súper alta amiguitos. Cuando se coloca la semilla en la tierra, comienza a tomar todo nutriente que puede de la tierra y crecer rápidamente. Nuestra fe puede ser pequeña, pero si sinceramente reclamamos las promesas de Dios, podemos tomar todo el poder que viene de Él y ganar la victoria, cualquiera que sea la lucha que se nos presente. Por supuesto, Jesús estaba hablando en sentido figurado cuando usó la montaña como ilustración en nuestro texto. No quiso decir que esperamos mover milagrosamente montañas como el monte Everest, por ejemplo, ¿no? Que solamente le hable si se mueva. Lo que quiso decir es que los obstáculos que Satanás nos pueda apilar en nuestro camino pueden parecer tan altos como las montañas más elevadas, pero pueden desaparecer ante el mandato de la fe. Que el Señor los bendiga, amiguitos, los acompañe y les dé fortaleza. En este momento les invito a hablar con Dios. Junten sus manitas, cierren sus ojitos. Señor, muchas gracias por esta enseñanza maravillosa. Perdónanos, Señor, porque muchas veces dudamos y nos alejamos, Señor, de Ti y no conseguimos el objetivo, Señor. Ayúdanos, aumentanos, Señor, nuestra fe y ayúdanos, Señor, a compartir con muchas personas de Tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amiguitos, que ustedes puedan llevar luz, esperanza a las personas que no conocen del amor de Dios y que ellos puedan ver en ustedes a niños de fe. Que el Señor los acompañe, es mi deseo y oración para este día. Amén. 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 Amén.